El tiempo le dio la razón a Putin. La OTAN tiene agentes involucrados en territorio ucraniano. Las recientes filtraciones que sufrió el Pentágono lo confirman. La confianza dentro de la alianza bélica occidental es puesta a prueba. Mientras funcionarios estadounidenses confirman la información desde Kiev, buscan quitarle trascendencia y ocultan su malestar y frustración. Ahora que se confirmó que el verdadero rival en el campo de batalla es la OTAN y que Ucrania es solo la excusa, ¿qué hará Putin? En los informes revelados se confirma que la ofensiva de Kiev está poco preparada para alcanzar sus objetivos. ¿Estados Unidos y sus aliados aumentarán su intervención en el terreno o dejarán solo a Zelensky? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Decenas de documentos estadounidenses clasificados circulan ahora por Internet. Las imágenes de los archivos clasificados aparecieron en la aplicación de mensajería Discord en febrero y fueron confirmadas a principios de abrir por el Pentágono. Con líneas de tiempo y docenas de acrónimos, los documentos ofrecen una imagen detallada de la guerra en Ucrania. Con dicha filtración se pudo confirmar que las fuerzas especiales occidentales operan dentro de Ucrania. Lo que Putin sospechaba era cierto. Un documento fechado el 23 de marzo se refiere a la presencia de un pequeño número de fuerzas especiales occidentales que operan dentro de Ucrania. Si bien no especifica las actividades que realizan ni ubicación en el frente de batalla, enumera la cantidad de efectivos suministrados por la OTAN y sus aliados a Kiev. El Reino Unido tiene el mayor contingente con 50 agentes, seguidos por Letonia con 17, Francia con 15, Estados Unidos con 14 y los Países Bajos con un agente. Moscú viene denunciando desde el comienzo del conflicto que la OTAN no solo era un proveedor de armamento a Ucrania, sino que era parte activa de la guerra con injerencia en el campo de batalla. Ya a finales del año pasado, declaraciones del secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, fueron indicadas desde el Kremlin como una confirmación. Por aquel entonces, el secretario general de la OTAN declaró que una hipotética victoria rusa en Ucrania sería una aterrota para todos nosotros. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, señaló ello como contradictorio ya que la OTAN siempre ha defendido que es un actor ajeno, porque sería también una derrota para ellos. En este caso, el pez por la boca murió. Otros documentos precisan cuando estarán listas una docena de nuevas brigadas ucranianas que se están preparando para una contraofensiva que podría comenzar en unas semanas. Enumeran con gran detalle los tanques, vehículos blindados y piezas de artillería que están proporcionando los aliados occidentales de Ucrania. Otra de las filtraciones expresa dudas sobre las posibilidades que tiene Ucrania de lograr el éxito militar en la próxima contraofensiva, al referir que los problemas para generar y mantener a sus fuerzas podrían resultar en modestas ganancias territoriales. Moscú puede confirmar dos cosas con todo esto, que su rival verdadero es la OTAN y que está ganando. Toda esta información que pertenecía a las más altas esferas secretas del Pentágono y que ahora es de público conocimiento alteró el funcionamiento del orden mundial. La administración de Biden debe dar muchas explicaciones. La confianza dentro de la alianza occidental se cae a pedazos. La OTAN se comprometió o abandonará a su suerte a Kev. La situación es incierta. Los aliados de Washington están optando por la prudencia en sus reacciones. Son naciones amigas, pero quieren respuestas y están reclamándolas, ya por medios diplomáticos y militares. También están evaluando los daños y tratando de determinar si algunas de sus fuentes y métodos se han visto comprometidos por la filtración. Funcionarios de Estados Unidos están dialogando con aliados y socios de alto nivel sobre este asunto, incluso para asegurarles nuestro compromiso de salvaguardar la inteligencia y la fidelidad de asegurar nuestras asociaciones tras la filtración, así dijo el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Vedant Patel. La vicesecretaria de Estado, Wendy German, ha sido designada para dirigir la respuesta diplomática desde el Departamento de Estado, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto. Patel no quiso entrar en detalles sobre qué países se ha comprometido Estados Unidos, limitándose a decir que ese trabajo está en curso. Patel no quiso entrar en detalles sobre con qué países se ha comprometido Estados Unidos, limitándose a decir que ese trabajo está en curso. Por el lado ucraniano optaron por negarlo todo. Mikhailo Podoliak, asesor del jefe de la oficina del presidente Zelensky, declaró en su canal de Telegram que cree que los documentos difundidos no son auténticos, no tienen nada que ver con los planes reales de Ucrania y se basan en una gran cantidad de información ficticia difundida por Rusia. Fuentes cercanas al presidente Volodymyr Zelensky han confirmado que ya estas filtraciones les ha llevado a alterar parte de su plan de ataque y reconquista inmediato, por más que en público aún achacan la fuga de información a propaganda del Kremlin. En privado, citan distintos medios internacionales, hay enfado por la filtración y lo que supone. Mikhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano, tuiteó. Necesitamos menos consideraciones sobre las fugas de información y más armas de largo alcance para terminar la guerra adecuadamente. Las filtraciones brindan información para entender el pedido de Podoliak, el fantasma del desabastecimiento acecha no solo a Kiev, sino a la OTAN en general. Los informes revelan que Corea del Sur discute si vender armas que se usarían en Ucrania. Basado en señales de inteligencia, detalla una conversación entre asesores de seguridad nacional de Corea del Sur, debatiendo entre la presión estadounidense para enviar municiones a Ucrania y su política de no armar a los países en guerra. Uno de los asesores sugiere enviar los proyectiles a Polonia para evitar que parezca que Corea del Sur cedió su posición frente a Estados Unidos, como parte de un acuerdo de reabastecimiento el año pasado, Seúl insistió en que Estados Unidos no podía transferir los proyectiles a Ucrania. Un buen ejercicio es invertir los roles de una situación para poder observar desde una perspectiva más objetiva. Pensemos, ¿qué ocurriría si se confirma que China tiene sus soldados en tierra ucraniana batallando del lado ruso? ¿Esto no sería utilizado por Occidente para aumentar su belicismo? En tiempos de guerra, las acusaciones cruzadas entre los involucrados pueden estar sustentadas en la desinformación. Sería algo lógico. Ahora bien, en este caso nos encontramos en otra situación. Son los propios Estados Unidos los que recolectaron información que permite confirmar que ellos y la OTAN ya son parte activa del conflicto. Por otra parte, cabe preguntarse cómo hará Biden para recuperar la confianza de sus aliados. El espionaje es una parte lógica e inevitable para los servicios de inteligencia, pero funcionarios de gobierno que forman parte de Five Age temen que las revelaciones puedan poner en peligro algunas de sus fuentes y hasta desestabilizar las relaciones exteriores. Algunos de ellos apuntan que la confianza puede debilitarse y para que varias agencias se proporcionen material entre sí, se requiere garantías de que se mantendrá la confidencialidad de la información que se comparte, dijo un funcionario de inteligencia occidental a medios estadounidenses. Uno de los factores más importantes que diferencian esta filtración de otras importantes del pasado, como el caso Wikileaks de 2010 o el de Edward Snowden en 2013, es que la revelación de secretos militares gira en torno a operaciones en tiempo real que pueden verse directamente afectadas. Lo que también difiere es en la manera en que se hizo pública la información secreta. Una investigación de Bellingcat ha revelado que las fotografías fueron publicadas originalmente a principios de marzo en un diminuto servidor de Discord, una popular aplicación de chat escrito y voz de apenas 20 usuarios activos. Este grupo era utilizado habitualmente para debatir sobre videojuegos, música y cristianismo ortodoxo, además de difundir comentarios y memes racistas. La pregunta de cómo el usuario que las compartió pudo acceder a ellas es todavía una incógnita. De allí las fotografías saltaron rápidamente a otros dos servidores de mayor tamaño. Probablemente, debido a que nadie les daba credibilidad, las filtraciones permanecieron prácticamente ignoradas hasta que la semana pasada aparecieron publicadas en el foro 4chan, de nuevo, a raíz de un debate entre usuarios. Poco después, las imágenes inundaron los canales de Telegram rusos. El resto de la historia está en proceso. Seguiremos atentos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande